Desde hace más de dos años, estudiantes de pedagogía de la Normal Superior vienen adelantando su proyecto de grado con los estudiantes de la sede primaria en la Escuela Bermejal, donde los han capacitado en teatro y cómo aprender a expresarse ante el público por medio de actuaciones lúdicas. Compartimos con los niños sobre el fortalecimiento del lenguaje, que es nuestro objetivo principal, y hoy queremos mostrarle a la institución el gran avance que han tenido los niños y para nosotros como satisfacción de poder compartir y impartirles a ellos este fortalecimiento del lenguaje. Para los aspirantes a la docencia es importante que los niños aprendan los mecanismos del lenguaje y cómo por medio del trabajo de grado involucrarlos en el aprendizaje. Ha sido muy enriquecedora porque se llena uno de mucha experiencia, aprende mucho uno de ellos y ellos de nosotros, No, muy bien, espectacular. Por lo menos nuestra propuesta en el día de hoy es una presentación de obras teatrales en la institución Bermejal. Muy bien, nos ha parecido muy bien, los niños nos han respondido de manera muy especial. ¿Cómo podemos nosotros fortalecerle a ellos trayendo herramientas didácticas, visuales, mucho lenguaje, que ha sido nuestro objetivo? La expresión, vimos algunos niños que no salían, entonces al principio fue muy difícil, no participaban, hoy como ustedes pudieron ver ya se expresan, ya hablan, ya tienen un tono, ya saben diferenciar bastantes indicadores de la expresión oral. Un trabajo que se viene adelantando con los estudiantes de primaria de la Escuela Bermejal, pero que se quiere seguir realizando en las sedes anexas al Colegio Lasalle. Gracias por ver el video.